Hoy nos encontramos en Córdoba para asistir a la 36ª edición del Congreso Aeas, que reunirá durante los próximos tres días a más de 600 congresistas de toda España para debatir sobre el ciclo integral del agua. El evento cuenta como anfitriona con EMAXA, la empresa municipal de Aguas de Córdoba. Muy buenos días, agradeceros vuestra presencia aquí, para mí es un honor, como vicepresidente de masa también que soy, pero como teniente de alcalde, comparecer en esta mesa con la figura del presidente de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento de Agua, Fernando Morcillo, porque entiendo que es de agradecer el gesto que ha tenido esta asociación y su presidente en pensar en Córdoba. Yo creo que elegir a Córdoba es un detalle de enorme relevancia para nosotros y yo en nombre del alcalde, ya lo dijo el presidente de EMAXA en la comparecencia de la Asociación Española de Abastecimiento. Agradecer públicamente a Fernando Morcillo, a la asociación, por pensar en Córdoba para la celebración del 36 congreso de esta asociación, que viene a hablar del agua y poner ahora mismo Córdoba como capital del agua en España, para nosotros, con los tiempos que corren de sequía, es un orgullo. Ahora mismo el referente territorial del debate del agua, con 90 ponencias orales, es Córdoba. Luego, lo primero, nuestras palabras de agradecimiento a esta asociación y a su presidente por pensar y elegir Córdoba para la celebración de este congreso. Este congreso es muy importante, como comentaba anteriormente, para los tiempos que corren. Estamos hablando de 600 participantes, personas que están en el tajo y que están solucionando día a día uno de los grandes problemas que tienen ahora mismo las ciudades, que es el abastecimiento de agua. Y creo que tenemos que hacer una reflexión, como ciudad que somos, de lo importante que es que se celebre en este tipo de foros con gente que sabe lo que es el abastecimiento, el saneamiento, pero también la reutilización del agua. Se abre un debate importante y el ciclo integral para las ciudades, sobre todo las ciudades que, por razones de situación, tenemos problemas de sequía importantes agravados este año. Hay que pensar, y muy bien, en el abastecimiento, en el saneamiento y en la reutilización de esas aguas, cosa que muchos no reparan, pero yo creo que es muy importante para los tiempos que corren. Como delegado de Hacienda, y responsable también de la parte que me corresponde, aunque aquí el peso de la gestión lo lleva magníficamente tanto Ramón como Rafael Serrano, el gerente, creo que la gestión del agua tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser sostenible. Y también, como comentaba antes Fernando, como comentaba en su día la rueda de prensa, que yo creo que es un análisis muy significativo, pero también muy pedagógico, de la sensibilización que tenemos que hacer a la sociedad de la importancia que tiene el agua. Y ahí tenemos que revisar y pensar en la tarifa, lo que cuesta abrir el grifo. Porque creo que la ciudadanía en general no tiene conocimiento, no sabe el alcance que supone presupuestariamente llevar el agua, abrir el grifo. Eso tiene una serie de costes que tenemos la obligación de comunicar y explicar muy pedagógicamente. Como comentaba, como digo, Fernando, porque yo ahí todo lo que estoy diciendo, lo dijo Fernando en su momento y yo le estoy copiando el discurso a Fernando. Pero creo que ese análisis que hacía era muy interesante. No somos conscientes de lo que cuesta abrir el grifo y beber, pero tampoco somos conscientes del alcance que tiene la reutilización y el mantenimiento. Como costes, yo creo que tendríamos que incluir, como gran debate, los costes financieros. Hay que hablar de costes y eso hay que explicarlo bien. Lo que supone es la explotación, la financiación de los servicios de abastecimiento, la conservación, el control, todo lo que es de la contaminación y la provisión de fenómenos atmosféricos. Todo eso supone un coste que tenemos que asumir y que nadie ve en el recibo del agua, pero que hay que pagar. Digo como delegado de Hacienda, o como empresa pública que somos, o empresa privada. Y hay que explicar esos costes. Los costes medioambientales, yo creo que también hay que saber a qué nos referimos, el daño, evaluar el daño que tiene el uso del agua. ¿Cómo se puede reparar ese daño? Yo creo que es muy importante en cuanto a instalaciones, en cuanto a lo que es la conservación. Hay que hablar, hay que sensibilizar que los acuíferos no son externos. Yo creo que hay que ver y analizar el tema de las aguas superficiales y subterráneas. Yo creo que el debate de las ponencias son muy inteligentes. Y aquí tenemos un debate en Córdoba abierto sobre el tema de pozos, el tema de aguas subterráneas, el tema de acuíferos. Y de eso hay que hablar, porque eso también es medioambiente, eso es sostenibilidad. Pero también es un problema que tenemos que solucionar. Y después, el tema de los caudales ecológicos. Tenemos que hacer esa reflexión sobre el agua. Y para cerrar, hay otro que es el coste del recurso en sí. El agua escasea. Alemania tiene problemas de agua. Y si Europa tiene problemas de agua aquí, que ponerse a pensar en políticas con mayúsculas. Porque esto trasciende a regiones, trasciende a autonomía y esto es un problema de país. Yo me atrevería a decir de Europa, del mundo. Y si tenemos una necesidad de agua, hay zonas que se pueden tener un abastecimiento normalizado. Y otras que tienen que pensar en que no pueden seguir con esos ritmos de gasto si no hay alternativa. Yo creo que estas 90 ponencias, de las cuales Díez parece ser que lo presenta EMAXA, a la cual también le tengo a reconocer como cordobeses que somos, que es una empresa ejemplar. Yo lo digo aquí, como delegado de Hacienda, tenemos muy buena cuenta de resultados. Tenemos magníficos gestores. Arturo está bastante por ahí. Tenemos muy buenos técnicos. Y la evaluación que tiene la gente de la gestión del agua en Córdoba es buena. Pero tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir abriendo debates como este. Y yo acabo como empecé. Agradeciendo a Fernando y a la asociación que representa haber pensado en Córdoba. Y por supuesto, lo que supone para todos. Yo por mí haría un congreso todos los meses. ¿Por qué? Porque no sabéis. Cuando te pones a mirar papeles y a reflexionar sobre lo que dio Fernando a la hora de la prensa, ahora no lo estamos dando cuenta porque tenemos una sequía. Pero el agua trasciende infinitamente a más aspectos que es abrir el grifo y que salga agua. El agua, como digo, necesita una reflexión, necesita una política de mucha altura política. Yo creo que eso es lo que necesitamos todos. Y nadie mejor que los expertos para que nos digan por dónde tenemos que ir los gobiernos. Muchas gracias, Fernando. Y le doy la palabra con mi presidente, que es un magnífico presidente. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Fernando. Fernando, ya estamos en la recta final, que era la preparación del congreso. Fernando, la verdad, que lleva muchísimas horas y kilómetros en sus espaldas para la celebración de este consejo. Y, por supuesto, pues darle la gracia. Haber elegido a EAS como Córdoba, en este caso, por parte de la asociación, como el congreso, que hace ya un par de años tendríamos que haber celebrado. Pero que, como saben todos ustedes, no pudo ser debido fundamentalmente al COVID. Nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos de ser los anfitriones del 36º congreso que se va a celebrar en estos días en la ciudad de Córdoba. Para EMAXA, ser anfitrión de este congreso, pues supone un espaldarazo a la labor que venimos realizando desde hace muchísimos años. Hemos cumplido recientemente 50 años y nos ayuda, pues, tanto a mostrar que estamos a la vanguardia de nuestro sector, como también a conocer de primera mano las novedades y el futuro de un bien tan preciado como es el agua. Muchos de los trabajadores con los que me encuentro diariamente y cuando se enteraron de que se iba a celebrar este congreso, me daban sobre todo la enhorabuena porque ellos aprenden mucho de este tipo de congresos. Al final, es una manera de compartir experiencias entre unos y otros. Es decir, yo siempre digo que no solo EMAXA aporta todo aquello que hace en el día a día, sino también que recibe mucho de otros operadores del mercado. Como anfitriones hemos realizado un trabajo extra por parte de todos los que estamos. Yo represento como presidente un pequeño grano de arena de lo que es en sí la sociedad, pero estamos encantados y, sobre todo, teníamos ganas de realizar este congreso. Nos dio mucha pena que se retrasase por el tema de COVID, pero, bueno, la verdad es que, afortunadamente, lo hemos podido celebrar. En cuanto al desarrollo del propio congreso en sí, aunque ahora lo desarrollará un poco en mayor medida, me imagino que Fernando, EMAXA va a participar con diez ponencias orales, de las que vamos a hablar de aspectos tan diversos como la eliminación de los nuevos contaminantes, los microplásticos, vertidos industriales e incluso transformación digital, ahora muy patente en estos días, sobre todo por la posible aprobación de un PERTE que viene de camino. Se van a celebrar dos sesiones, especialmente dedicadas, como os decía, al sector y la tramitación de estos PERTE en la digitalización del ciclo del agua y se va a completar con el Salón Tecnológico del Agua, que vamos a visitar a continuación y donde las empresas más representativas del sector, ya sean públicas, privadas e incluso mixtas, van a mostrar tanto su actividad como sus novedades. Como todos pueden comprobar, pues ya digo, para la ciudad y para la empresa de agua a la que represento, pues ser anfitrión es acoger el foro unas características para nosotros infinitas. Queríamos y deseábamos realizarlo, estamos aquí, la verdad que afortunadamente, y sobre todo esperamos aprender mucho de todos aquellos que han venido a mostrar todo su know-how. En la época de crisis hidrológica o estrés hídrico, como deseen denominarla, humildemente desde Maxa podemos decir que hemos hecho nuestras tareas y que nos hemos preparado para lo que nunca deseamos que llegue, que es la sequía, la temida sequía. La renovación de más del 90% de nuestras conducciones nos hacen, conjuntamente con otras medidas, trabajar ostensiblemente en el porcentaje de fugas. Estamos intentando eliminarlas, estamos en torno a un 8%, sabemos que la media del sector está por encima, pero creemos que la inversión en redes de abastecimiento y de saneamiento es la mejor manera de luchar contra las temidas fugas, y más en unos tiempos en los que nos obligan, yo diría, a realizar las mismas. Por ello, el congreso que celebramos hoy, pues es un buen momento, tanto para Maxa como para todos los cordobeses y el resto de personas que han venido a vernos, para poder intentar compartir estas experiencias, ver y seguir creciendo como empresa pública, y sobre todo, pues para todos los que gestionamos el agua, ser y estar orgullosos de la ciudad a la que vamos a representar en estos días. Nosotros vamos a aportar el resultado a nuestro más de medio siglo de trabajo y vamos a estar sobre todo atentos a todo lo que nos puede enriquecer. Así que muchas gracias. Bueno, pues por rematar algunos detalles del 36º Congreso de AEAS. En primer lugar, nos encontramos aquí un poco a petición de Maxa por su celebración del 50 aniversario, que por razones de coyuntura del problema del COVID y tal, pues se ha retrasado más de lo esperado. Casi no coincide ya, ¿no? Se nos ha pasado el 50 aniversario, pero era el objetivo, ¿no? Es decir, estuvimos en el año 93, por lo tanto es la segunda vez que se hace en Córdoba, ya muchísimos años, casi 30 años. Teniente alcalde y ha tratado de observar alcalde, ¿no? En el cual lo volveremos. Pero Maxa es una entidad muy puntera, la verdad. Lógicamente, al ser una entidad perteneciente al ayuntamiento, pues a veces no es conocida. Son muchas las ciudades que hay en España y al final no es muy conocida, pero es una entidad, un modelo, que yo creo que no debéis de perder nunca la exigencia y esa consideración que aquí habéis tenido desde su fundación, yo creo, por algo que entonces no se llamaba así y que hoy acabamos llamando sostenibilidad, pero que era al final equilibrio, hacer las cosas bien, orientadas en un futuro de largo plazo, no quedarse solo con lo cortito. Y todo eso ha llevado a que sea una empresa con unos indicadores, digamos, de gestión pues verdaderamente interesantes y digno de ser tenida como ejemplo para otros del mismo tamaño, de las mismas condiciones. Es verdad que también, claro, lo han hecho porque es que aquí tenéis tradición histórica desde los romanos, pero ya tampoco os penséis. Pero el Congreso es un Congreso técnico, muy técnico. A veces sacar titulares de esto es muy difícil, porque son muchas las temáticas que abordamos. Es verdad que en este momento nos mueven dos fundamentales. Una que esperamos que sea muy de coyuntura, que es la sequía, y que esperemos que sea un episodio cíclico a los que estamos acostumbrados y que pueda ser abordable y como estamos habitualmente acostumbrados, pero no cabe duda que se está preocupado por la evolución del clima y por las consecuencias de que esta cíclicidad pues a lo mejor tenga mayor frecuencia y demás. Y la segunda es la situación que nos invade a todos de una preocupación evidente por la economía, que tenemos que sostener a las empresas y hay que hacer unos esfuerzos tremendos. El coste de la energía en un sector que es muy electrificado, fundamentalmente lo único que no tenemos y hay muchas empresas que ya tienen evolución y demás, es la flota de vehículos. Lógicamente se va sustituyendo, pero lo demás es todo consumo fundamental eléctrico. Las plantas de tratamiento, las plantas de depuración, en los bombeos, en la reutilización, en las resaladoras cuando más, y todo eso nos afecta muchísimo. Hasta el punto que hay, obviamente hay que ir mirando de qué manera no castigar a las inversiones, que es el ahorro que se puede hacer con los gastos corrientes para luego llevarlos al futuro, a nueva infraestructura, a renovarla y tal, pues se va a ver mermada necesariamente porque hay que atender el coste inmediato y esperemos que eso consigamos entre todos, que no sea así y que mantengamos el espíritu ese tan importante que se ha mantenido tanto en Córdoba, que es una inversión sostenida y sostenible, sostenida y sostenible, o sea, repetitiva y continua, de manera que se pueda tener un parque de redes en muy buen estado. Son 95 las ponencias que tenemos, que se van a exponer, en tres salas diferentes, en simultáneas, con elementos, digamos, que no se solapan entre sí para poder atenderlas por parte de los especialistas. Son 64 las comunicaciones escritas adicionales y 28 las aportaciones en un esquema más moderno de lo que se llama en los congresos universitarios los pósteres, pues 28 vídeos, 28 pósteres hechos en forma de vídeo, que es una nueva expresión y todo eso hace que el congreso, por lo tanto, sea muy participativo. Muchísimo reporte de las últimas novedades en todas las áreas que tiene el agua. Obviamente, queremos poner en valor esto en estos días en Córdoba y a eso se acompañará una serie de actos sociales, culturales, por así decir, propios de la ciudad, en donde nos hemos visto muy acompañados y muy arropados por el conocimiento que tiene de la misma el Ayuntamiento y EMAXA, a los cuales agradecemos muchísimo su participación, su intervención y su apoyo. Yo creo que con este recordatorio en donde poco más hemos trasladado de lo que contamos el otro día, pues nos podemos meter a las preguntas. que queráis hacer y que se pueda complementar. Sí, tengo una pregunta. Fernando, en un momento tan delicado como el actual en cuanto a sequía, la pandemia, la subida de precios descontroladas que tenemos por la electricidad y el mar, la nueva normativa, ¿qué crees que puede aportar al sector un congreso nacional como el de AERAS? Bueno, en principio, hay en abujos de los foros en los que nos encontramos, pues hay un debate sobre esa situación y una apuesta en común. Aquí, uno de los elementos fundamentales de AERAS es el espíritu cooperativo. Llevamos, el año que viene haremos el 50 aniversario nosotros, llevamos casi 50 años cooperando entre diferentes ciudades, diferentes modelos de gestión, las públicas, las privadas, las mixtas, diferentes enfoques, digamos, de organización, diferentes calidades de agua, etcétera, etcétera, y esto lo ponemos en común. Entonces, ese debate, pues siempre se enriquece. Aquí, desgraciadamente, vamos a ir a la conclusión de que todo, sobre todo la electricidad, se ha subido, ¿eh? Pero siempre se encuentran elementos de experiencias de otros actores que te dan pistas de por dónde ir. Porque a lo mejor, pues ha trabajado más con seguros o con figuros y tal, y ha acomodado un poquito la curva de costes. Otros que eso no lo pueden, eso pueden permitir por su tamaño, pues tendrán otros problemas. Aquellos que vayan a evolucionar hacia una energía, digamos, más renovable, pues también escombrar sus ideas y demás, ¿no? En este momento, en la próxima semana y en la realidad también en un congreso, por ejemplo, relativo al biogás, que es un elemento en el que producimos la reguladora de aguas residuales, alguna de ellas, y que tiene un futuro en la utilización de renovables, de las finales de nuestros excrementos, obtenemos energía. Y eso es un... son tecnologías que están probadas, que están funcionando perfectamente, pero que hay que optimizar y que hay que extender, universalizar. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en relación con esta temática que planteaba de qué va a salir. Como digo, quizá más... Lo que me gustaría a mí es más agrupación sectorial, más intercambio de experiencias y mejor planteamiento de refugio para que cada gente... Gracias. Una última rápida para Ramón. Ramón, recientemente habéis celebrado vuestros 50 aniversarios, como decía, habéis lanzado una novela más incorporativa, más moderna, más dinámica. ¿En qué momento dirías que se encuentra Paxa? Pues yo siempre he considerado de forma humilde que en el inicio tenemos que seguir aprendiendo y desarrollando toda la labor del ciclo integral en la ciudad y aunque llevamos 50 años nos encontramos en un momento en el que estamos dando paso a nuevo personal dentro de la organización por desgracia a los buenos se nos están jubilando y seguir aprendiendo y desarrollando. Bueno, pues si os parece cerrar un texto no sin antes deciros que sobre todo para aquellos que tenéis espíritu de interés en la comunicación que jugamos también un poco a eso desde la asociación y veréis que tenemos un juego digital que hemos realizado para que dar a conocer los servicios de agua a través del personaje que hemos puesto un nombre de referencias históricas aquí muy cercano que el Guadi pues acercará al mundo del sector del agua de una forma didáctica y además no deja de ser un intento para convencer a todo el colectivo que tenemos también que poner en valor esas cuestiones de comunicación incluso muy elemental o muy cerrado muy poco técnico por así decir pero que efectivamente eso es una disciplina también muy importante para la comunicación a la cual estamos bastante intereses porque si la problemática de agua no lleva al ciudadano pues no resolveremos los problemas que podemos tener muchas gracias 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 por ver el video.